Buenas tardes doña Lupe. Buenas tardes señor. Deme dos kilos, uno de harina, uno de la blanca y por favor un kilo de masa, por favor. Miren, vuélvemelas aquí. Senahuel come mucha tortilla, ¿sabe? Muchas gracias. ¿Cuánto va a ser doña Lupe? Son 28 pesos. ¿Cuánto? 28 pesos. Ya me voy, señor Lupe, muchas gracias. Señor Ducca, ¿me podría decir cuáles son sus impresiones? ¿La fila fue dura? Bueno, al principio llegué muy confiado, pero se fue complicando. Sabíamos que podía ser así y no podíamos descuidar las laterales. Señor Ducca, ¿se convirtió indiscutiblemente la figura de la fila? Bueno, al final el trabajo es en equipo y sería una falta de respeto llevarme todo el crédito yo solo. ¿Y el Ducca quiere decir que fue sencillo? ¡Cállese! ¡No interrumpa! ¡A las damas! ¡Está hablando falta de educación! ¡Yo tengo educación! ¡Si usted no tiene! ¡Cállese! Le decía que el crédito es de toda la fila. Yo tomé la iniciativa, me arriesgué, pero sin el apoyo del resto, el resultado no hubiera sido mismo. ¿Y al final qué se lleva el Ducca hoy? Bueno, hoy nos llevamos dos kilos de tortilla a casa, que es tortilla blanca, y pensando en la próxima fecha, también nos llevamos un kilo de tortilla de harina. Señor Ducca, ¿algo que lleve pensando en el equipo? Pues claro, por supuesto, siempre hay que pensar en el equipo, y para ello llevo también un kilo de masa fresca para hacer gorditas de chicharro, le encantan a Quiñac. Señor Ducca, ¿cuál será la estrategia? Bueno, sin duda la estrategia son las tortillas, estoy seguro que esto les va a motivar y les da la fuerza necesaria para poder llegar al final otra vez. ¿En conclusión fue un encuentro justo? Justo. ¿Le parece usted justo, c******? ¿Qué nos informa antes de venir a preguntar? ¿No han visto el precio de tortillas? Me cobraron como si hubiera sido carne asada, c******, una carnita asada. ¿Con esto entonces confirma que habrá carnita asada? ¿Qué le importa? ¿Y si hay otra carnita asada será a puertas cerradas para no tener reporteritos como usted? ¿Por qué no hacen bien su trabajo, c******? ¿Y no quieren que yo me enoje? Fin de entrevista. Fin de entrevista, c******. ¿Venias�ounid Эlstrecito? ¡Veniasiana, venias oportunidades! ¡Ven года! ¡Ven vuelta! Gracias.